Programa especial porque no estoy en mi casa, obviamente estoy de viaje como ya les avisé, así que vamos a hacer esto rapidito, lamento la iluminación, lamento si el sonido se escucha mal y se ve todo, pero bueno, mírenme, me traje todo esto de viaje, así que todo esto es por ustedes, mis fans, si los hay. Los anillos del poder último episodio lo vi acá en Barcelona y vamos a intentar hacer esto más o menos rápido, tan rápido como este episodio porque honestamente eso es lo que creo que pasó, pareció un vamos vamos apuremos porque esto tiene que ir terminando y había muchas tramas que no parecía que iban a concluir en ningún momento, para hoy una cervecita local, no debería mostrar marcas pero. Así que gente, ¿quieren saber qué pasó con Eregion o Eregion? ¿Qué pasó con Celebrimbor? ¿Con Galadriel? ¿Con Gilgalad? ¿Con Sauron? ¿Con Númenor? ¿Con los enanos? Bueno, bien, entonces quédense hasta el final de esta review porque va a ser bastante completa y voy a tocar punto por punto todo lo que me pareció que está mal, obvio en general, porque esto es lo que ha sido la serie, y algunas cosas que no me parecieron tan malas. Antes que nada voy a decir que el episodio lo vi sin subtítulos porque no se descargaron no sé qué, así que si hay alguna frasecita o algo que se me pasó, discúlpenme, lo vi todo en inglés, lo entendí prácticamente todo, pero algún que otro diálogo capaz que se me pasó por alto. Bueno, arranquemos con los enanos. Durin IV va en busca de su padre y en el camino se encuentra con su esposa y ahí tenemos el beso menos esperado por toda Iberoamérica unida. Es el primero de dos besos en este episodio. Tengo minutitas, tengo un par de cositas para después. Ahora, Durin IV fue solo a confrontar con su padre, no con su ejército, no con nada, y eso fue un punto importante al final del último, que los enanos no pudieran ir a defender Eregion porque estaba el padre por despertar al Balrog. Pero no, en este caso Durin fue solo, confronta al padre, el padre aún así abre un boquete de dos metros y ahí atrás estaba un río de Chele, no, bueno, perdón. Un río de lo que parece ser Mithril, el metal que está cayendo por todos lados, asumo que es eso, no sé por qué está en formato líquido, pero ya había aparecido así en el pasado, así que bueno, coherente. ¿A dónde está cayendo y de dónde está cayendo? ¿Cuál es la fuente de ese Mithril y a dónde va a parar? No sabemos. Solo sabemos que está en constante movimiento. Y la serie es coherente porque antes estaban a un metro para abrir los boquetes que daban a la luz, así que acá estaban a un par de metros para abrir el boquete que va a despertar al Balrog. Hablando del Balrog, tengo que decir que se ve bastante bien el efecto, el diseño es exactamente el mismo que el de las películas, pero tengo entendido que el mismo diseñador que hizo todos, o bueno, los mismos dos que hicieron todos para la trilogía de Peter Jackson, trabajaron acá también, y los diseños son suyos, no de Warner, así que pueden utilizarlos, eso explica muchas cosas. Ahora, contextualicemos al Balrog en sí, y no voy a hablar de la adaptación como tal, que el Balrog debería llegar, no sé, creo que 4.000 años después, bueno, está bien, listo, no es una buena adaptación, no es fiel, la cagaron. Pero está bien, a los que les gusta esta serie, honestamente no les interesa el libro, o si les gusta el libro, igual no les molesta que sea una mala adaptación, eso quedó clarísimo. Y yo no estoy analizándola como adaptación, porque no lo es, vean este video si quieren saber qué opino yo sobre cómo adaptar una historia desde un material original a el cine o la televisión. El punto acá, el problema para mí, es que se tomaron muy literal la idea de que la avaricia de los enanos despertó al Balrog, es algo que se menciona en la Comunidad del Anillo, y acá la avaricia es la de Durin III. Y eso simplemente lo despertó, es algo que pasó, es un acontecimiento, y entonces pasó esto, y entonces pasó esto, es la forma que ya dije que no está bueno contar narrativas así. Pero aparte de eso, estuvieron trabajando muchísimo los enanos, cavando, 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 hasta llegar a esta parte, y el Balrog en todo este tiempo, ¿qué? Estaba viniendo de las profundidades, lo iban despertando, se iba escuchando el ruido, y en este momento faltaban esos dos metros de boquete y de esa pared para que venga el tipo antes, ¿qué? No iba a aparecer, si no sabría eso, no subía. Es un poco fácil, es un poco como que bueno, nada, era el último obstáculo y ya está, es lo que propone la serie, y es lo que ha venido haciendo todo este tiempo con un montón de otros personajes, etc. Y bueno, la serie quiere mostrarnos como que es un momento triste, dramático y épico, con que el rey Durin se sacrifique y le entregue el anillo a su hijo para que sea el nuevo rey, y se tira contra el Balrog, y golpea, y como que hay una explosión, y corta. ¿Y qué pasó con el Balrog? ¿Ya está? ¿No necesitaban el ejército de los enanos justamente para parar esta amenaza, y por eso no fueron a ayudar a Eregion? Eregion, digo eso, porque ahí, bueno, no solamente porque la serie, las R's están marcadas como si fueran todos rusos, sino porque en los comentarios también me dijeron, no, tenés que pronunciarlo así, así que, ¿saben qué? Voy a pronunciarlo así todo lo que pueda. Cuestión que parecía que el ejército de los enanos no era necesario realmente en casa Doom. Bueno, pasemos a la trama favorita de todos, que es la de Gandalf con las Hobbits. Saruman, que no se llama Saruman, pero antes le decían que el extraño no iba a ser Gandalf y terminó siendo Gandalf, Halbran no era Sauron y terminó siendo Sauron, así que este no es Saruman, pero va a ser Saruman. Es más, le da toda una explicación sobre los cinco Easter y que se supone que Gandalf le dijo a Saruman que vayan al este, él y otros, así que queda un poco claro que es él. Cuestión que está el tipo ahí y se quiere hacer pasar por bueno y como que él va a salvar a las dos Hobbits del enmascarado, que nunca supimos quién era, de dónde viene y por qué, así que da un poco lo mismo. Él salvó a las Hobbits, se supone, le quiere hacer creer a Gandalf, y después cuando Froda agarra y le dice ¿por qué lo mataste así? Y el otro le dice ¿te da lástima el tipo que te iba a matar porque tenía el cuchillo en el cuello? Y ella dice como que sí. Y es la idea esta de nuevo de la moralidad de esta serie de que los malos no son tan malos, entonces hay que tenerles un poco de lástima, ¿no? Pero literalmente las iba a matar, estaba dispuesta a matarlas, no sé cómo es que las agarró, no queda claro exactamente qué es lo que pasó acá. De repente pasó, acá falta una escena o algo, pero lo eliminaron en algún episodio anterior y bueno, ya está, listo, Saruman tiene control de todo. Y esta trama termina con que Saruman se pelea con Gandalf porque Gandalf no le cree y termina rompiendo todo y le dice a Gandalf cuando recuperes tu cordura voy a volver. Pero antes Saruman había dicho que él se iba a ocupar del easter y como yo lo voy a vencer, yo lo voy a destruir, etc. Y ahora le está dando tiempo para prepararse y mejorar y aprender y demás para que pueda ser un rival bueno, ¿qué? ¿Goku? Si lo podés matar, matalo ahora, que está débil. Pero bueno, ya nos vamos a enterar en la próxima temporada que espero que haya próxima temporada. Y hablando de eso, si les gusta este video, les gustó lo anterior, agradecido por el video viral, la verdad es que no me lo esperaba, así que muchas, muchas gracias. Denle un me gusta al video, suscríbanse si no lo hicieron, me ayudan un montón y este no es el formato en sí del video de vacaciones, de nuevo, disculpen eso, vean otro video de mi canal si les interesa algo con más calidad. Cuestión que nos tenemos que pasar a número, voy a ir por partes del capítulo en vez de hacer trama por trama, vamos así en orden. Para Sao había visto en la Palantir algo, y ese algo se supone que es Sauron. ¿Por qué la Palantir está corrompiendo a la gente, o a él en particular, si eso en realidad era Sauron corrompiendo a Saruman? Porque Sauron tenía una de las Palantir. En realidad las Palantir eran un método de comunicación, no necesariamente algo malvado, de por sí. Era una forma de comunicarse los Númenorianos entre sí. En fin, acá en la serie la Palantir es mala, porque en la trilogía de Peter Jackson la Palantir es mala, o sea que durante el periodo del Señor de los Númenes, la Palantir era mala. Cuestión que Farasao reúne a todos los sacerdotes de los Valar, y los arresta, les dice que ahora todos los infieles, o los fieles, pero ahora infieles, van a ser puestos prisioneros, o ejecutados, etcétera, porque Miriel no es una elegida de los Valar, sino que estaba recibiendo instrucciones de Sauron. ¿Cómo es que sabe esto? Bueno, por la Palantir. ¿Cómo es que puede probarlo? Pero no sé, la gente, ninguno le pregunta, ¿de qué hablas? ¿Cómo sabes? ¿Qué es ese papel que habla de Sauron? ¿Qué lo firmó él? Digamos, lo escribió Farasao y lo pasó por todos lados. Cheers. Y aparte, el episodio, no el último, sino el anterior, cuando Miriel sobrevivió al Kraken, que sí, me disculpo, las trompetas habían llamado al Kraken, mara mía. Bueno, cuestión que, ¿no es que todos habían festejado a Miriel? ¿Y ahora qué onda? ¿Quiénes son los que apoyan a Farasao en realidad? ¿De dónde saca su poder? ¿Por qué él lidera el ejército? Y no otros. Esa parte no termino de entenderla. ¿Los nobles de Númenor? ¿A quién apoyan en realidad? ¿Dónde están los nobles? ¿Y quiénes son? Si querés hacer algo como Game of Thrones en Númenor, entonces primero va a tener que presentar a las casas. Los Stark, los Lannister, los Arryn, los Baratheon, los Targaryen, si los hubiera. Todos esos. ¿Dónde están acá? ¿Qué papel juegan? ¿Cómo está dividido el poder? Bueno, cuestión que empieza toda esta cacería de brujas y la hija de Lendil empieza a darse cuenta que la cosa no va bien porque es así de lista y va a ir a advertirle a su padre que lo van a ir a buscar. Ahí lo salva ordenándole a un soldado de que se vaya y que no busque atrás de una columna. ¿Desde cuándo esta tipa da órdenes militares? ¿Quién es? O sea, sé que es una aliada desfarazada o el hijo desfarazada en realidad, pero ¿qué clase de autoría tiene? ¿Está en el ranking del ejército o cualquiera da órdenes? Cuestión que Lendil aprovecha la oportunidad, va a buscar a Miriel e intenta convencerla de que se tiene que ir. Miriel le dice no, no me voy a ir porque esté en mi lugar, bla, bla, bla. Y ella le da Narcil a él. Narcil es la espada. Genial, por lo menos la espada la va a empuñar el Lendil. Tan horrible no es. Se la da a Miriel, perfecto, listo, no hay ningún problema. Él va a tener a Narcil. Lástima que después el tarado de Isildur es el que la va a usar para cortarle el dedo a Sauron. De ahí nos vamos a la región donde los orcos siguen bombardeando la ciudad, a pesar de que ya entraron. ¿Por qué siguen tirando catapultazos? ¿Contra qué? ¿La quieren romper con los otros orcos adentro? Y acá entran abriéndoles la puerta del puente. Yo, en el episodio anterior, me quejé de que no habían usado el puente. Muchos en los comentarios me recalcaron que esa sería una muy mala estrategia militar porque es una gran desventaja ir por el puente encima de un río hacia una puerta porque te matan a flechazos. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. No considero una buena alternativa intentar drenar un río construyendo una represa destruyendo una montaña. Si fuera tan fácil, entonces cualquiera lo haría así. Menos cuando los catapultos estaban re lejos para hacerlo. Aparte, los catapultazos pueden romper una montaña, pero no la muralla. Es genial. Cuestión que no utilizan botes, no utilizan nada. Y aparte, habían construido el artilugio menos práctico para romper algo que era ese coso sin protección que clava algo contra la muralla y tiran y clavan y tiran. Es lo menos práctico para romper una muralla. Aparte, las murallas medievales se supone que no se podían romper hasta la llegada de los cañones. Entonces, si nos queremos poner técnicos con el punto de vista militar, háganlo en general con toda la secuencia. No solamente con que, bueno, el puente no era la opción. Es más factible intentar tomar un puente y la puerta que drenar un río y pasar y poner toda esta maquinaria, etcétera, etcétera. Es una estupidez atrás de otra estupidez. Cuestión que los orcos están matando a todo el mundo y llega Galadriel a salvar el día. Se lleva a cinco mujeres y una niña. Aparte, los orcos van contra ella y esperan a que los mate. De hecho, hay uno que agarra a una elfa y le pone el cuchillo en el cuello como, no sé, la está amenazando y espera a que Galadriel le clave la espada por atrás. Pero bueno, como Galadriel es la mejor guerrera y la que más orcos mató en la historia de la humanidad, de la delfinidad y de los arcosidad y de la Tierra Media, bueno, tiene sentido de que nadie le pueda ganar. En fin, Galadriel saca a estas mujeres por un túnel. El túnel con el que entró ella, supongo. Nadie más. Todos los demás se murieron, asumo. O bueno, van a salir de otra manera. Y ahí los emboscan y Galadriel se vuelve a sacrificar otra vez, esta vez poniendo a los nueve anillos como moneda de cambio. Mientras tanto, Sauron mata a Celebrimbor. Creo que de una forma parecida como hace en el libro, que lo tortura o algo así. Disculpen si tengo un poco claro. Y nos vamos a Pelargir, la ciudad que no es Osgiliath, pero se parece mucho. Esta ciudad debería estar en su zenith, o sea, en su mejor forma, porque todavía era una colonia númenoreana. Después va a caer en decadencia. Acá ya está en decadencia, no sabemos bien por qué, cuándo la fundaron, con qué propósito y por qué está destruida. Sí, el poder de Númenor está en toda su cúspide. ¿Qué pasó? ¿Por qué la dejaron estar? El diseño de la ciudad es hermoso y no lo vemos así, es apenas un pedazo de orilla y nada más. Tenemos una decenita entre Isildur y Theo, que honestamente nos chupan un huevo los dos. Y después cae la nueva novia de Isildur, que intenta convencerlo de que en realidad está enamorada de él y no del otro. A lo cual Isildur le pregunta, ¿por qué me dices esto? Cae, flaco, cae, la flaca está enamorada de vos, listo, no la hagamos tan larga. Ahí llega el segundo beso, menos esperado por toda Iberoamérica Unida, porque son dos personajes que no nos interesan. Isildur debería interesarnos igual. Ahí llega el hijo de Farao, Faraozoncito, con un barco, uno solo. Me encanta porque van y vienen de Númenor como si fuera acá no más. Los tipos no tienen que cruzar todo un océano, no, 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 no. Ahí están al lado. Llega el tipo, toma control de Pelargir, porque de repente les interesa la madera que hay alrededor para construir una flota, que supongo que es la que van a usar para atacar Valinor. Todo esto está pasando en Númenor sin que Sauron haga nada. Asumo que van a decir que Sauron es el que está poseyendo a Faraozon y le tiró el plan con la Palantir. Pero Sauron no tiene una Palantir todavía, entonces... Y son de Númenor las Palantir. No es que estaban en la Tierra Media. Después se las lleva el Endil a la Tierra Media, las creo que eran 7 Palantir o 9 Palantir, no me acuerdo. Así que no sé exactamente qué están mirando y por qué. Pero bueno, quiere la madera, a cambio les van a dar suministros, etc. Es genial porque un tipo le dice a Faraozoncito, este es Theo, ¿sabes quién es? ¿A qué le importa el Theo? No es nadie, Theo. Era el hijo de la curandera, que ahora es la tipa más importante de todos estos sobrevivientes. Lo importante de este trama es que sabemos que Sherlock Horst está vivo y es el mejor personaje de toda la serie, así que mientras no me lo maten, está todo bien. Igual lo amenazan, muy mal ahí. Bueno, ahí termina esta trama. Todos miran con cara depresiva, porque bueno, por un lado Isildur se entera de que su padre lo traicionaron, bueno, lo van a encerrar. Se entera que Miriel no es más reina, etc., etc. Qué triste todo, la verdad. Y volvemos a Galadriel que la llevan con Adar. Está en el bosque, es de día, completamente de día, y están los orcos. Así que esto lo voy a recalcar siempre. Hicieron todo ese plan malísimo con la trinchera en Mordor y la represa y la espada, que es una llave que se abre, que tira el agua, que llega hasta el monte del destino, que explota, que tira toda la ceniza como si fueran Mistborn, para que justamente los orcos o los Uruks, no son orcos, son Uruks, puedan vivir en la tierra y al aire libre, porque ya el sol no les pega de lleno y el sol era el problema. Y acá, el sol les da en la cara y no pasa nada. Entonces, todo eso en la primera temporada está el pedo, no hay continuidad. Cuestión que hablan Adar y Galadriel, y entre los dos llegan a un acuerdo, porque Galadriel se la pasa aliándose con los malos. Primero Halbran, ahora Adar. Y es como que ella, no sé, siente lástima de vuelta por los orcos, y los orcos nos están mostrando que son malísimos, son la peor calaña de todas. Entonces, la serie, por un lado, nos muestra cosas horribles de los orcos, y por otro lado, nos quiere hacer creer que son defendibles. Galadriel vio como los orcos intentaban matar a las mujeres elfas. Bueno, cuestión que nada, porque vienen justamente los Uruks, y lo traicionan a Adar, que se veía venir, y entre todos lo apuñalan al estilo Julio César, idéntico a lo que le hicieron a Sauron, Paralelismo. Cuestión que entre todos lo apuñalan, lo apuñalan, lo apuñalan, lo apuñalan, lo apuñalan, lo apuñalan, y lo apuñalan, y el tipo todavía tiene energía para hablar. Si le hubieran apuñalado en el cuello o en la cabeza, no hubiera pasado, pero sigue vivo y faltaba la última apuñalada para rematarlo. Bueno, y aparece Sauron, y va a tener una confrontación con Galadriel. Adar está muerto. No nos vamos a acordar de él. Volvemos adentro de Eregion, donde tienen prisioneros a nada menos que a Gil-galad, a Elrond y al elfo del Bronx. Sé que, ¿cómo era? Le dije el nombre bien. A Rondir. A Rondir. Me preguntaron que era sospechoso, que yo ahora estuviera diciendo todos los nombres bien y no estuviera usando seudónimos, como si Amazon me hubiera comprado, no sé, qué sé yo, chicos. Es lo mismo. A veces es gracioso, a veces como que, bueno, puede ser el nombre. Disculpen el escenario íntimo de la cama, no es mi intención, pero bueno, es lo que hay. Los orcos están quemando todo y tienen todos los archivos de Kelebir Rimbor y los van a quemar. Elrond pide por favor que no, que es importantísimo, que prefiere que lo maten antes de quemar todo eso. Ahí Elrond, no sé, como que se libera solo, pero de repente era un terrible guerrero. Prende fuego a un orco solamente clavándole la antorcha y se prende automáticamente, tipo como si tuvieran, no sé, nafta encima. Y me encanta que solamente hayan atrapado a esos tres. Son los tres elfos principales, todos los demás murieron. A Gil-Galad y a Elrond lo entiendo, es el rey y el gran general. ¿Y al otro qué? ¿Por qué no lo mataron? Es más, ¿qué hace vivo? Le habían clavado terrible cuchillazo, lo había atravesado con la espada y está vivo. No tiene ni un solo síntoma de todo eso y va a tener escenas de acción, etc. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Lo curaron los orcos? ¿Hacía falta? ¿Adar tenía algo en particular con él? Después de esto viene la pelea larguísima entre Galadriel y Sauron, que me hace acordar mucho a la de Ana, Kineo y Iwan al final de La Venganza de los Sith, que es larga, larga, larga y al final ya sabemos cómo va a terminar, solamente que esta es incluso peor, porque una elfa de un metro cincuenta le está pegando al tipo que le saca dos cabezas. Pelean, 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 él le gana, le clava la corona, después le saca los nueve anillos y cuando llegan los enanos, él le pide y incluso le usa los poderes para que Galadriel le dé el anillo, le dice, dame el anillo Galadriel, dámelo, dámelo, sacáselo. La tipa estaba en el piso casi muerta, aunque tiene energía para levantarse, más que como que son inmatables esta gente, no se puede morir. ¿Por qué no le sacaste el anillo, Sauron? Bueno, cuestión que llega el ejército de los enanos por orden del nuevo rey, Durin IV, y acá la pregunta es, ¿por qué vienen? No es que el ejército no podía venir porque el rey no los dejaba venir, no podían venir porque estaba el Balrog. Y el Balrog se salió, está ahí, ¿qué pasó con el Balrog? Ya lo mataron, fuera de cámara, decidió irse. El Balrog dijo, bueno, maté al rey, vais, no me interesa más todo esto, o lo mató el sacrificio del rey porque no apareció, no quedó claro. Entonces el ejército no era necesario en cazadum y ahora pueden venir y ellos como que ya está, listo, con ellos ganan. No me quedó claro, discúlpenme, pero hay algo que me perdí acá. ¿Dónde está el Balrog? Es inmatable, o sea, el Balrog con suerte lo pudo matar Gandalf dando su vida y él es un istari. ¿Me van a decir que los enanos lo mataron con un rey enano sacrificándose? No, 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 no. Después Galadriel se sacrifica tirándose desde el risco y cae muy, muy, muy lejos. Pero sí que vino porque en esta serie no te morís si sos un personaje principal. Eso se llama Plot Armor, o sea, armadura de guión. La tipa está viva, no se preocupen. Lo más peligroso que tiene es la herida que le hizo la corona de Morgoth. Eso es lo más preocupante. No que se haya caído desde un acantilado y debería haberse partido todos los huesos y haberse convertido en una pulpa. Capaz, su anillo la salvó, pero, el anillo no lo tiene en la mano y aparte, si el anillo la salva de esa caída, listo, ya está, no se puede morir. Y mientras todo esto pasa, Samantha nos tira un speech haciéndole un homenaje a su homónimo que es Sam en las dos torres al final de la película que mientras se está resolviendo todo, Sam da un súper discurso espectacular que tengo entendido que en los libros no lo da él, pero bueno, no importa, queda perfecto y acá Samantha intenta dar uno parecido en el que, en realidad, nos llama a que si algo salió mal y es horrible y es terrible, bueno, es lo que es, es lo que es y hay que aceptarlo, que lo perfecto no existe y que lo que está roto va a quedar roto. Súper desinspirador, súper desmotivador, como re mal terminar un capítulo así, el otro es esperanzador el que da Sam, acá Samantha nos tira todo lo contrario. Bueno, todos los hobbits le empiezan a decir Grand Elf o Grand Elf a Gandalf y de ahí saca el nombre, algo que ya se suponía, no es tema mío, pero ya la gente estaba tirando que iba a ser así. El nombre Gandalf no es algo que te dan, dijo él, sino algo que ya está en tu interior y cuando lo escuchas es el correcto. Él no escucha a Gandalf, él escucha Grand Elf o Grand Elf y le explican por qué y después él decide que ese es su nombre porque se lo dicen y le suena a Gandalf. El tipo digo, bueno, mi nombre es Gandalf. Ah, era Gandalf, ya me acordé. Bueno, genial. De nuevo, a Gandalf le dijeron de muchas maneras según en qué región estaba. Gandalf es en Eriador, no en Run. Después Gandalf encuentra su vara, obviamente, en este árbol. Me refiero al de los hobbits que ya nos habían anticipado que era muy importante. Va de vuelta con Tom Bombadil diciéndole, era toda una prueba, me habías puesto una prueba, coño, tío. Y ahí el otro le dice, bueno, ya tenés tu nombre y tenés tu vara porque la varita elige al mago Gandalf. Bueno, eso será cierto en Harry Potter y hasta ahí, muy hasta ahí, pero no es cierto en El Señor de los Anillos porque Gandalf, de nuevo, pierde su vara peleando contra Sermon y después tiene otra. Fue y se la buscó y después tiene otra cuando vuelve. Es como que la vara da un poco igual, él le da poder a la vara o la vara le ayuda a manejar su propio poder pero no es indispensable. Es más un elemento como que estético del mago. La magia está en el mago. Así que bueno, no, pero en esta serie la varita elige al mago porque ya no era suficiente con adaptar como el culo a Tolkien, había que robarle a Harry Potter. Al final de todo van a ser muchos epílogos seteando a la próxima temporada. Por ejemplo, los enanos van a tener un problema porque no todos los enanos aceptan a Durin IV como el nuevo rey a pesar de ser el hijo de Durin y nos mencionan a un hermano de Durin que va a intentar hacer una guerra civil contra él porque antes no fue mencionado nunca jamás ahora es importante que esté. Entonces cuando el padre rey lo quitó, lo desheredó a Durin IV ¿por qué no llamó al otro hijo que tiene para ser el nuevo heredero? O sea, acordaron ahora el final que estaba. Y termina todo con que van los elfos a supongo que es Imladris, Rivendell, creo, o puede ser Lorien pero creo que es Imladris pero bueno, acá se teletransportan así que podrían estar perfectamente en el bosque negro por lo que a mí me importa y terminan ahí los más importantes o sea, Gil-Galad, Elrond, Galadriel y el elfo del Bronx salió en la foto quería aparecer y tenemos a Gil-Galad agarrando la espada y mostrando como vamos a ir a la guerra vamos a pelear contra Sauron yeah y todos gritan y final de mierda. Espero que haya una tercera temporada honestamente me encanta hablar de esto con ustedes y debe haber un montón de otras cosas que se me saltearon del episodio así que déjenmelas en los comentarios que las voy a leer y me voy a cagar de risa como ustedes creo que se ríen conmigo yo me río con sus comentarios así que vayan a dejarme qué cosas me perdí del episodio y de paso ya que están dejando eso díganme qué red social usan más para informarse sobre videos de sus youtubers preferidos o lo que sea yo uso mucho Instagram para mostrar mis nuevos videos pero también tengo Twitter pero déjenme en los comentarios así también me acoplo a lo que usen más ustedes claro porque la idea es llevar el mensaje directo a la audiencia muchas gracias a todos por haber visto este video y por haber seguido el canal todos los nuevos que son miles nuevos me encanta les agradezco un montón son lo más me ayudaron a completar un hito que pensé que iba a tardar un montón en hacerlo que es hacer un video de más de 100.000 visitas eso es un punto de rating honestamente no lo esperaba y me agarró de viaje y estoy súper agradecido gracias por acompañar gracias por seguir muchas gracias a los miembros del canal por seguir acompañándome lo que siento se resume en una palabra mil gracias dos mil gracias bueno síganme en mis redes obviamente y le agradezco a mi amigo Ale Vitali por ayudarme a componer música original para el canal si quieren les gusta vean el último video creo que es este lado o este lado estoy al revés vean el último video de esta serie de reviews y nos estaremos viendo con el próximo video probablemente en otro lugar no sé si en mi estudio o en otro lugar pero nos estaremos viendo gente corte con el próximo video